Tecnología. Investigación más desarrollo. Homo Gadget. Estas noticias sobre tecnología te interesan. Esta semana inició el Consumer Electronics Show en Las Vegas, evento que muestra las tendencias en dispositivos electrónicos de consumo. Te informamos de algunos lanzamientos. Polaroid presentó la primera cámara con sistema operativo Android, con lente removible, y estará disponible el primer trimestre de 2013. Huawei lanzó un dispositivo híbrido entre smartphone y tableta conocido como Phablet, con un inusual formato de 6.1 pulgadas y sistema operativo Android. Competirá con Galaxy Note 2, pionero en presentar este tipo de híbridos. La marca LG anunció un set de lavadoras y refrigeradores conectados a través del smartphone. Se puede elegir el ciclo de lavado para la lavadora, o bien hacer un inventario de la comida, su caducidad y las compras necesarias para surtir el refrigerador. Sony vio a conocer un nuevo teléfono inteligente, Xperia Z, ultra fino de 7.9 milímetros, sistema operativo Android, pantalla Full HD, programa de música Walkman con una biblioteca virtual de más de 18 millones de canciones, y acceso a 100.000 películas y series de televisión. Puede permanecer 30 minutos sumergido a un metro de profundidad de agua y seguir funcionando. Ford y General Motors anunciaron el lanzamiento de tiendas de aplicaciones para sus autos. Las apps funcionarán en las pantallas táctiles de los vehículos y serán soportadas por un smartphone enlazado inalámbricamente al sistema del coche para alimentar la conexión a Internet y los datos personales del usuario. Se podrá escuchar música, las últimas noticias de un periódico, ver películas y series para los niños que van sentados o monitorear el tráfico. Samsung presentó un televisor de ultra alta definición, cada vez más parecido a una computadora. El modelo S9 UHD TV tiene la capacidad de crear experiencias y espera que sea una televisión que no pase de moda. Samsung desarrolló Smart Evolution, una tecnología que permite comprar un hit de actualización que con cambiar el chip implementan los cambios realizados en los modelos recientes, como nuevas interfaces y aplicaciones. La firma surcoreana también presentó OLED TV, un equipo de 55 pulgadas que permite ver dos contenidos simultáneos en la misma pantalla mediante el uso de lentes especiales. El fabricante de procesadores móviles Qualcomm también presentó las nuevas familias de procesadores Snapdragon 800 y 600, dirigidas a dispositivos móviles como tablets y smartphones. Estos nuevos chips mejoran el desempeño de los equipos y reducen el consumo de energía. Uno de los próximos inventos de Apple podría ser un reloj inteligente capaz de comunicarse vía Bluetooth con el iPhone y el iPad y que competirá con el smartwatch de Sony. ¿Acaso se llamará iClock? El iPhone cumplió seis años después de que Steve Jobs lo presentara el 9 de enero de 2007. Desde entonces, fabricantes de teléfonos celulares iniciaron una férrea lucha en el mercado de los smartphones, lo que ocasionó la caída de algunas empresas como BlackBerry y Nokia, la guerra de patentes, el auge de sistemas operativos y el surgimiento de fuertes competidores como Samsung. Según informes de Apple, desde junio de 2007 se han vendido más de 244 millones de iPhones. La telefónica AT&T vendió más de 10 millones de smartphones durante el cuarto trimestre de 2012, una cifra histórica. La empresa estadounidense habría comercializado 26.7 millones de teléfonos inteligentes en el año, lo que confirma el crecimiento de estos dispositivos entre los usuarios. El gasto en productos tecnológicos a alcanzar en 2013 los 1.100 millones de dólares globales, 4% más que en 2012, gracias a la demanda de tabletas y teléfonos inteligentes. Según un informe presentado por Consumer Electronics Association, se espera que este crecimiento sea de 9% en los países emergentes y solo de 1% en las naciones desarrolladas. La palabra hashtag, utilizada para etiquetar temas, palabras o tendencias en Twitter, fue seleccionada como la palabra más popular en 2012 en Estados Unidos, de acuerdo con la Sociedad de Dialecto Americano. El presidente de esta asociación, Ben Zimmer, dijo que los hashtags han creado tendencias sociales instantáneas capaces de expandir mensajes sobre cuestiones que van desde la política a la cultura pop. Por cierto, en junio de 2012, la Real Academia Española informó que incorporará en la próxima edición impresa de su diccionario las palabras tuitear y tweet, como reflejo de los cambios en el vocabulario de la sociedad de los últimos años. Estas y otras noticias puedes consultarlas diario en www.mediatelecom.com.mx Tecnología, investigación más desarrollo. Homo Gadget.